Quien dijo que somos aburridos, que somos cristianos, no nos divertimos Este gozo que a mi me acompaña de día y de noche nunca se me acaba Y es que no ocupamos la cerveza, el dolor de cabeza es cosa del pasado Y este gozo que a mi me ha brindado no tiene final ni efectos secundarios Y es que no importa en que género cantes, que a la vez a Dios es lo más importante Y es que no importa en que género cantes, que a la vez a Dios es lo más importante Y no importa si es una canción, pop, también reggaetón Solo alaba a Dios a tu manera, también la ranchera le da el corazón Y no importa si es una canción, pop, también reggaetón Solo alaba a Dios a tu manera, también la ranchera le da el corazón ¿Quién dijo que somos aburridos, que somos cristianos, no nos divertimos? Este gozo que a mi me acompaña de día y de noche nunca se me acaba Y es que no ocupamos la cerveza, el dolor de cabeza es cosa del pasado Este gozo que a mi me ha brindado no tiene final ni efectos secundarios Y es que no importa en que género cantes, que a la vez a Dios es lo más importante Y es que no importa en que género cantes, que a la vez a Dios es lo más importante Y no importa si es una canción, pop, también reggaetón Solo alaba a Dios a tu manera, también la ranchera le da el corazón Y no importa si es una canción, pop, también reggaetón Solo alaba a Dios a tu manera, también la ranchera le da el corazón Solo alaba a Dios a tu manera, también la ranchera le da el corazón Solo alaba a Dios a tu manera, también la ranchera le da el corazón Gracias.